Para saber cuál es el peinado que mejor te queda, debes de valorar diferentes factores. Número 1. Tu tipo de cara. Esta es una de las características más importantes al momento de elegir un peinado, ya que debe de ir en armonía con la forma natural de tu rostro. Muchas veces que no nos veamos atractivos no quiere decir que seamos feos, sino que algo de tu imagen no hace match. Y muchas veces es la simetría de tu rostro con el peinado que estás utilizando. Quizás tienes tu rostro redondo y llevas un peinado que lo hace ver aún más redondo. Y ese no es el problema, sino que eso hace ver tu cara o tu cabeza aún más grande. Y no logra destacar aquellas facciones de tu rostro como quizás otro peinado pudiera ser. Así que antes de elegir en la próxima vez un peinado solamente porque está de moda, valora muchísimo este punto. Número 2. Tu tipo de cabello. Al igual que el tipo de rostro, este es un factor muy importante y considero yo que el más importante de todos los puntos que te voy a dar. Porque podrías tener el rostro más perfecto y simétrico del mundo, pero si tu tipo de cabello no coopera con el peinado que quieres llevar, no lo podrás llevar y no te quedará bien ese peinado. Y aquí entran los puntos como saber si eres de cabello grueso, rizado, ondulado, lacio, delgado, crespo, quebrado. Todos aquellos puntos característicos y descriptivos entran aquí y son muy importantes. No solamente si eres de cabello lacio, ondulado o rizado. Pudieras querer el peinado de peso pluma que ahorita es uno de los peinados más solicitados. Y tienes el mismo tipo de rostro que peso pluma, pero no eres de cabello lacio igual que él, por lo que por más que lo intentes, no te va a quedar el cabello o el peinado igual que él. O incluso podría ser de cabello lacio como lo es peso pluma, pero peso pluma su cabello es lacio baba. Y tú pudieras ser un lacio un poco más, que tu cabello sea más grueso, tu cabello sea un poco más hacia lo quebrado. Así que todas las características descriptivas de tu cabello son importantes al momento de elegir un corte de cabello. Así que dentro de las mismas categorías de tipos de cabellos, entran las subcategorías de tipos de cabello. Por ejemplo, si eres de cabello lacio, no quiere decir que todos los cortes o peinados de cabello lacio te vayan a quedar, como te diré ejemplo de peso pluma. Porque ahí entra la subcategoría del tipo de cabello, si es grueso, delgado, quebrado. Y así podríamos ir desmenuzando el tipo de cabello o el cabello hasta lograr sacar todo, todo a una línea. Así que valora todo esto del tipo de cabello. Otro punto muy importante es cuánto tiempo estás dispuesto a invertirle. Porque podría ser que encuentres un peinado que vaya perfecto con tu tipo de rostro y con tu tipo de cabello. Pero necesita ese peinado que le inviertas mínimo 30 minutos diario para poder peinarlo. Estás dispuesto a pasar ese tiempo frente al espejo. Así que el peinado que busques no solamente se debe de adaptar a tu tipo de cabello y a tu tipo de rostro, sino también a tu estilo de vida. Porque pudiera ser que no tengas mucho tiempo por las mañanas antes de irte a trabajar o a la escuela para peinarte y necesites un corte o un peinado que estés listo en menos de 3 minutos. En menos de 3 minutos estar peinado perfectamente. Así que este punto también es importante, al igual que el siguiente. ¿Cuánto dinero estás dispuesto a invertirle? Varios cortes de cabello o peinados requieren de mucho dinero o de dinero simplemente que invertirle para que se vean bien. Por ejemplo, podría ser que el corte o el peinado que elegiste debe estar corto todo el tiempo y necesites ir por lo menos una vez a la semana con tu estilista o barbero para arreglarte tu corte de cabello. Y de esta manera siempre luzca bien. Imagínate cuánto dinero vas a gastar cada semana para que siempre luzca perfecto tu corte de cabello. También los productos que debes utilizar para poder cuidar y peinar tu cabello. Por ejemplo, yo mi corte de cabello actual no requiero ir con el barbero o con el estilista todas las semanas porque me lo estoy dejando crecer. Pero sí requiere que esté utilizando un shampoo como por ejemplo el mío, el muchachón, que te esté hidratando, fortaleciendo, dando brillo y suavizando el cabello. Eso es lo que hace este shampoo y eso es lo que yo estoy buscando ahora que tengo mi cabello largo y que lo estoy dejando crecer y que también me lo fortalezca. Algo que hace este shampoo. Además del acondicionador que debo de estar utilizando, el aceite y los productos que suelo utilizar en algunas ocasiones para peinar mi cabello. Entonces, todos estos requisitos se tienen que tomar en cuenta al momento de que estamos pensando en un tipo o corte de cabello. En mi caso, si quiero tener el cabello bien cuidado, necesito utilizar productos especiales y específicos para que cuiden mi cabello como el shampoo del muchachón. O incluso si tú quieres tener un corte de cabello corto, un peinado corto, también debes de considerar las ceras, los despuntes, cortes y demás cosas que quieras hacer. Tienes que saber si estás dispuesto a invertirle para que luzca bien tu cabello. Entonces, este punto, saber cuánto dinero le quieres invertir, porque hay veces que los productos para peinar, los de supermercado, suponiendo un caso, son económicos, pero los mejores son los que encontramos en salones, estéticas y barberías, porque tienen mejor duración, químicos menos agresivos, etcétera, etcétera. Estos son un poco más costosos que los que encontramos en el supermercado, por lo que necesitaríamos, para cuidar nuestro cuello un poco mejor, para que tenga mejor duración nuestro peinado, invertirle un poco más a los de salón o los de estética o los de barbería. Y por último, un punto muy importante después de todo esto, es que sea algo que te guste a ti. Sí, tiene que ser no solamente un corte porque esté de moda o porque sea el que te queda solamente, o por lo que le quieras llamar de todas las características que te acabo de dar, sino que sea un corte con el cual tú te sientas cómodo, con el que tú te sientas bien, con el que tú te sientas seguro, guapo, atractivo, porque ese es el chiste de tener un buen corte. No solamente tener el cabello corto por mantener una imagen o el cabello largo por mantener una imagen, sino que sea un corte, un estilo, un peinado, con el cual tú te sientas cómodo, te sientas seguro y te sientas bien. Así que este último punto engloba a todos los demás porque es tu gusto personal el más importante de todos, el que tomando en consideración todos los puntos anteriores, vas a poder seleccionar de una lista de peinados y dices, este se adapta a mi corte de cabello, este se adapta a mi cabello, a mi tipo de cabello, y este se adapta a mi tipo de rostro, este se adapta a mi tiempo y este se adapta a mis finanzas. Entonces, este es el corte que voy a utilizar porque es el que más me gusta. Y pues muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas cuáles son los puntos importantes al momento de elegir un peinado o un corte de cabello y no solamente te me vayas como gordo en tu hogán y ya cuando estés ahí en medio dices, ¡Chin! ¿Pero cómo mantengo ahora mi peinado? ¿Cómo mantengo ahora mi corte? ¿Tengo que estar yendo cada tres días a cortarme el cabello? ¿O tengo que dejarme crecer el cabello y no sé cómo cuidarlo? No sé qué productos utilizar y no sabía que el dejarse crecer el cabello fuera tan costoso o que necesitara tantos productos. Entonces, así tomas en cuenta todos estos puntos. Recuerda muchachón, seguirme en Instagram y en TikTok que por allá te comparto más consejos y contenido que sin duda alguna te van a ayudar con tu cabello, con tu imagen y con los mejores peinados para cada tipo de rostro y para cada tipo de cabello. Y ya sabes, muchachón, que así tengas el cabello corto o largo necesitas un shampoo que te ayude a cuidarlo, que te ayude a mantener tu cabello en la cabeza porque el shampoo, el muchachón, es un shampoo anticaída que te ayuda a fortalecerlo pero sobre todo lo cuida porque no contiene químicos agresivos que puedan estar dañando tu cabello y dejarte calvo después. Así que sigue también las redes sociales de el muchachón en Instagram y en TikTok porque por allá también te comparto mucho contenido que te va a ayudar a mejorar la salud de tu cabello. Y recuerda que lo puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Así que si estás pensando en cuidar muy bien tu cabello, este shampoo, el muchachón, te va a ayudar muchísimo a cuidar tu cabello. Ya sabes, muchachón, dale like a este video y no olvides suscribirte que es completamente gratis. Pica en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es ese peinado que traes ahorita tú en estos momentos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Gracias!